En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La fromancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Esta semana Scorpio en el plano laboral. Va a haber algunas cuestiones que escaparán a tu control y eso podría hacerte perder calma, perder tranquilidad y es lo peor que puede ocurrir. Tienes que reaccionar con inteligencia, mesura, tranquilidad. En el plano financiero, dinero para ti. Buenas nuevas, a pesar de la incredulidad de terceras personas, de gente que no cree en lo que tienes entre manos. Sigue tu camino, sigue tu rumbo, con tranquilidad, con aplomo y confianza, porque todo va a estar a tu favor. En el plano afectivo sentimental, hombre de Scorpio esta semana. Tras descubrir una traición, una infidelidad, darás por terminada una relación amorosa. Excelente decisión. Mujer de Scorpio, esta semana en lo afectivo sentimental. La mujer de Scorpio hará uso de sus mejores armas para conquistar a una persona que le interesa. Pero quizá te encuentres con un muro muy alto, el muro de la indiferencia de esta persona. Muchísimas gracias.